María Fernanda Espinosa ahora será ministra de defensa. El presidente Rafael Correa firmará mañana el respectivo decreto y la posesionará en el cargo en reemplazo de Miguel Carvajal, quien dejó la cartera para ser candidato a asambleísta. María Fernanda Espinosa será la tercera mujer en dirigir las Fuerzas Armadas después de la fallecida ministra Guadalupe Larriba y su coidearia Lorena Escudero. Este es a su vez el tercer ministerio, pues Espinosa se desempeñó como ministra de Relaciones Exteriores y después como ministra de Patrimonio. La posesión será en Carondelet a las 12 horas de mañana y en el mismo acto también se posesionará a Lorena Tapia Núñez como ministra de Ambiente y en reemplazo de Marcela Guiñaga, que también busca llegar a la asamblea.